¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos un nuevo vistazo Funko Pop, en esta ocasión Rengoku de Kimetsu no Shaiba. Podemos ver que esta es la versión exclusiva de Walmart, Green the Dark, que este mismo molde cuenta con una versión normal. La verdad que el molde es simple, está el personaje paradito y no tiene mucho más. Pero bueno, ya corren rumores de que va a salir una versión de Rengoku con la respiración de la llama. Quiero creer que ese molde va a estar mucho mejor, va a ser una especie de pose de batalla, o eso espero. Por el lado de este Pop podemos ver que abunda lo que es el tono entre amarillo, rojo y naranja, ¿no? Trae su capita con estos tonos, el pelo también entre rubio y algún que otro detalle en las puntas, naranjita tirando a rojizo. Y en cuanto al vestimenta, la típica de los cazademonios. En cuanto a los brazos, lo vemos con los brazos cruzados, las manos, la verdad que no se saben si son manos o qué pasó acá. Ve a muchas personas quejarse de esto y confirmo, sí, están malas manos. Ojos rojos, las cejas características del personaje. Y lo más interesante de esta versión, que puede ser cómo brilla, la verdad que no está ni muy bien ni muy mal, diría. Al tener tanto detalle así entre naranja, rojizo, la verdad que cuesta que brille y se mantenga bien la carga. Básicamente es el mismo problema de siempre con el globo rojo. Seguro les dejé diferentes clips o fotos cargando con luz ultravioleta y luz blanca y van a notar diferencias. A mí se me hace que con luz blanca carga mejor lo que es el rojo. Quizás no es una carga súper potente, pero se puede llegar a mantener un poquito más. Mientras que con luz ultravioleta el rojo, no sé, se me hace que no se mantiene mucho tiempo. Eso sí, van a notar que con la luz ultravioleta, por ejemplo, el rubio, el amarillo del pelo carga muy bien. Mientras que con la luz blanca ese tono de pelo no carga muy bien, queda muy pálido. Lo que brilla es básicamente todo lo que se vea con tono naranja, rojizo. Ya sean el pelo, la capa, los tobillos, también los ojos. Y bueno, lo dicho, el pelo también con el tono rubio, amarillo. No se me hace que esté mal, pero tampoco me parece una locura. Por ser el primer pop que tenemos del personaje y de la temporada 1, está bien. Algo que me olvidé de mencionar en específico de la caja, es que en la lengua y la tapa de arriba no trae ningún tipo de frase. Hago mención a esto ya que algunas figuras de Kimetsu no Shaiba suelen traer alguna frase, pero bueno, este no. Lo que sí trae, y seguro ya lo vieron mientras giraba, es una base para colocar en los pies por si no se mantiene parado solo. Déjenme saber en los comentarios qué les parece esta figura a ustedes. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos y hasta luego. Un saludito. Un saludito para todos y hasta luego.